ahora solamente quizás podamos sincronizar lo voy a aplastar aquí y ya está en color verde a lo mejor necesita estar en color verde lo voy a poner aquí y ahora sí ya está y se está enlazando ahora sí ya puedo tener el dato de este y el dato de éste solamente faltaba o la solución era que éste esté en color verde y ya pueden ya podemos estar cargando hola qué tal cómo están soy cristiano bladimir una vez más para todos ustedes gente el día de hoy voy a presentarles una compra de aliexpress y no es cualquier compra sino que es una compra de un transmisor de dji mic 2 en el color blanco así que vamos a ver cómo es la presentación que nos ha mandado de dji y aparte también el pedido el estado si todo está sellado nuevo como puedes a veces tenemos dudas de hacer compras de aliexpress así que sin más este es el paquete que me ha llegado bueno aquí está el empaque es bastante pequeño no es muy grande en sí y está muy bien protegido desde ya y ahora lo que voy a hacer es abrirlo obviamente y aquí está el transmisor dji mic 2 aparentemente no es una caja quizás que tenga una muy buena calidad en sí pero pues ya nos está dando datos que tenemos el color blanco transmisor dji mic 2 por esta parte de aquí vamos a ver el dji solo y en esta parte de atrás vamos a poder apreciar todo lo que va a venir y en esta parte de aquí vamos a tener la web y aquí en esta parte de aquí vamos a tener el código de cereal y más detalles bueno en la parte de aquí tenemos el precinto que obviamente está sellado y lo cual vamos a abrirlo ahí está lo voy a dejar aquí ahora vamos a empezar a abrirlo a ver la verdad que estaba muy ansioso ya de tener este transmisor en color blanco tenemos este de aquí tenemos el manual que es bastante y tenemos que esta silicona nunca se usa oa lo mejor ustedes sí pero en mi caso no así que lo que tenemos es esto vamos a cerrarlo lo que tenemos es de momento la caja los manuales que es bastante la verdad la silicona y tenemos una bolsa protectora donde está totalmente sellada y lo vamos a abrir con este de aquí vamos a hacer así y ya debe estar ahora lo sacamos nada más en la bolsa y aquí tenemos lo cual es la maletita o mini mochilita o este pequeño maletín para transportar nuestro transmisor es casi similar a este pero obviamente este es mucho más grande y también es del mismo material solamente para que lo puedan tener en cuenta pero en este caso este es más portable o más ligero en sí ahora vamos a ver más detalles que tiene el de jota y ahí bien marcado y pues si también se nota buena calidad aparte es el cierre invisible ahora vamos a abrirlo ahí está y aquí tenemos otra silicona anti humedad aquí tenemos ya el maletín un cierre por aquí otro cierre por aquí en este cierre es bastante importante bastante bueno la verdad que para evitar los rasguños entre sí mismos y así que eso está muy bien ahora vamos a ver el cable tipo c con usb a para transferir datos de grabaciones internas en el transmisor ahora abrimos este cierre de aquí y vamos a encontrarnos con el transmisor que es lo último que voy a ver y ya no hay nada más en el cierre y aparte vienen separados está separado aquí como vemos está separado o dividido ok así que lo cual está muy bien muy bien pensado aquí puedo meter un transmisor otro transmisor y aquí puedo poner los cables y este que es el antipop eso es por la parte de la mochilita o maletita vamos a abrir y ver el antipop en color blanco también lo único malo de esto es que al ser blanquito tiene más riesgo a ensuciarse y pues pueda estar o verse mal aquí tenemos este antipop y también con la entrada jack de plástico y así ok a eso es todo lo que nos viene y por último aquí está el transmisor de jimic 2 el ansiado transmisor por mi parte personalmente que ya ahora sí lo puedo tener después de quizás no tanta espera de aliexpress y pues me han entregado así totalmente sellado como lo acaban de ver y aquí lo tenemos donde ahorita les voy a mostrar pequeñas diferencias con el de jimic 2 en color negro para que puedan ver desde ya que si hay muchas diferencias y lo cual el blanco les va a gustar también a ustedes así como a mí y ahorita les voy a explicar por qué ahora si nos vamos a abrir vamos a sacar esto ya de un lado este también ahora si abrimos este combo que yo compré primero vamos a ponerlo aquí como ya pueden apreciar desde el primer momento al momento que yo estoy moviendo así ya podrán ver que este color negro tiene como un vidrio que este vidrio refleja la luz le puede ser la luz el sol entonces no estaría muy bien ante cámaras ante una grabación porque se ve y otra parte pues para personas que les guste que si se puede ver los chips y todo ello memorias que tienen ahí dentro internamente que si se puede apreciar pero lo único malo es que pues uno que podemos dejar nuestras huellas y ya se puede ver mal dos que corremos más riesgo ya sea de rayones o incluso de romperlo si es que se nos cae eso es una diferencia a diferencia de este que es en color o en material mate donde no tienen ningún tipo de reflejo ahora la otra diferencia es que aquí nosotros bueno por mi parte yo lo he puesto una una mica de una de gel lo he cortado a su medida prácticamente para justamente evitar cualquier rasguño o deterioro prematuro y en esta parte pues no necesito de eso solamente cuidado y quizás no ensuciarlo desde ya pero en cuanto a qué es lo que tienen ambos tienen lo mismo y por último que me estoy olvidando es ya armarlo aquí con su antipop ahí está y se vería de esta manera y a este también le voy a poner su antipop lo he guardado en esto de aquí y aquí está lo voy a poner y así es que se ve con sus abrigos antipop así que bueno gente eso es todo hasta el momento y ahorita me van a poder ver apreciando el uso como se ve uno en tal color blanco y el otro en color negro como se ve pues enfocándome a mí mismo ok y ahora lo que voy a pasar es ya prácticamente a sacar este este transmisor que lo estoy usando y desde ya también han visto cómo es que se me ve con este transmisor negro ahora voy a ponerme este color blanco para que puedan apreciar también cómo es que se va a ver ahí está eso es hasta el momento cómo se ve en apariencia que tanto ha cambiado y también este vídeo te puede ayudar en cuanto a elección oa decisión incluso si van a ver vídeos anteriores que he hecho he hecho un vídeo solamente haciéndonos la idea que tenemos un transmisor y que es todo lo que podemos hacer con un transmisor así que les invito a que lo puedan ver para que puedan saber todo lo que pueden hacer todas las funciones que tiene solamente este transmisor sin necesidad de tener este pack completo este combo en sí con este transmisor pueden hacer de todo porque hasta ahora se estaba escuchando con lo cual ha sido el micrófono solamente del samsung pero ahora sí está funcionando el transmisor blanco con el receptor así que voy a ponérmelo en el pecho para poder apreciar todo el sonido real como tú te lo pondrías en al momento que puedas grabar o al momento que lo puedas usar así que eso es todo lo que quería hacer todo el tipo de pruebas todo tipo de curiosidad porque más de uno no sé si haya pero a mí me pasa es que yo al momento que hacen vídeos quisiera que hagan todo tipo de pruebas a lo mejor yo me extendí pero sé que va a servir de algo así que eso es todo por hoy soy cristiano la y mir hasta la próxima chao chao